Lo que más nos llama la atención de este lugar es el título que lleva como Pueblo Fantasma. A lo largo de un siglo, esta localidad presentó signos de abandono debido a un declive minero que ocasionó el despoblamiento. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a registrar una nueva visita aquí en un Pueblo Fantasma, Pueblo Minero, Pueblo Mágico. Las tres cosas así es, Pueblo Fantasma, Minero y Pueblo Mágico, Mineral de Pozos, Guanajuato. La parroquia de San Pedro tiene como patrono al Señor de los Trabajos, que su fiesta es el jueves de la Ascensión, a finales del mes de mayo. Y el día domingo, al parecer el primer domingo de junio, es el día que este pueblo recibe mayores visitantes. Música 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 Hoy en día, Mineral de Pozos, Guanajuato, luce como un lugar solitario y misterioso. Un escenario que atrae a extranjeros y artistas, por sus tallas empedradas y sus estructuras demolidas. Por su parte, los pobladores, fieles a sus orígenes, se han dado a la tarea de rescatarlo y protegerlo. Es así como el 16 de febrero de 2012, Mineral de Pozos se convirtió en el Pueblo Mágico Número 49, designación otorgada por la Secretaría de Turismo. Música Música Un lugar que no puedes dejar pasar en tu lista de visitas. Ven y vive este pueblo fantasma, mágico y minero. Música Esta fue la primera parte de la visita al municipio de Mineral de Pozos, Guanajuato. Música Esta visita continúa. Música Música